Baby, no me llames que yo estoy ocupada ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido ¿Carol G copia canción a la Rosalía? ¡No mames otra vez! Dicen que la bichota lo volvió a hacer Pues desde imitar el movimiento de manos en Tusa O el diseño de uñas y hasta los dientes de la moto mami No, así no Esta vez están acusando a Karol G de copiar una canción de Rosalía ¡No! Los rumores empezaron a pocas horas de estrenar su tema denominado Si antes te hubiera conocido De cerca me pone peligrosa O un pegajoso merengue donde narra una historia de amor que no pudo ser Ay, si antes te hubiera conocido El sencillo promete conquistar el verano y es todo un éxito ¡Que la canción del verano yo salió! No te voy a tratar como yo Sin embargo, los internautas no han dejado de postear las similitudes de esta canción con el Encontrando coincidencias en la intro, las risas O el famoso... Ante esto, la catalana, a través de su cuenta de Instagram Compartió con sus seguidores una serie de fotografías mostrando su día a día Y una que otra señal de dedo un poquito subido de tono Lo peculiar de esto es que todo estaba acompañado de su tema despecha Aunque luego rápidamente lo editó y eliminó la canción Algo que a menudo no lo hace Ni siquiera cuando terminó con Raúl Alejandro Y eso que ahí sí lo ameritaba ¿Será acaso una indirecta para la bichota? Porque hasta Jailene salió a comentar dicha publicación Estas comparaciones han provocado una ola de críticas y defensas entre ambos bandos Afirmando que nadie inventó el merengue urbano Y que ambas tienen derecho a crear sus ritmos Mientras que otros señalan que la Rosalía no debió apropiarse del merengue Puesto que es una melodía latina Y ella no lo es ¡Ay, qué feo le dijo! Asimismo, por otro lado Celebran que la catalana forme parte de la expansión latina Y lo difunda a través de su trabajo ¿Estás de acuerdo? Habrá que ver Por supuesto, las redes no han parado Y hasta ahora parece que estas dos ídolas de la música Tendrían un enfrentamiento por ser las reinas de la industria Aunque la Rosalía haya dicho en la Meet Gala 2024 Que Karol G es una de sus amigas cercanas Son demasiados amigos aquí, así que contenta de venir aquí y compartir con todos ellos Pero sí, Karol está por aquí Benito está por aquí Un montón de amigos, la verdad Todo indica que al parecer no son tan cercanas Aunque hay quienes señalan que son simples coincidencias de ritmo y música ¿Tú qué opinas? No voy a decir nada Creo que en este caso es mejor que cada uno piense lo que quiera Cabe destacar que el ritmo merengue nació en República Dominicana Resaltando a grandes exponentes como Wilfrido Vargas o Juan Luis Guerra, entre otros Te extraño mi vida como nunca en mi corazón Pero bueno chicos, disfrutemos de estos temazos y bailemos hasta el amanecer Que el talento de estas chicas no termina por una canción Pero bueno, favorito ¿Crees que se trata de una copia o es simple casualidad? Bye bye viralitas ¡Muchas gracias! Muchas gracias